Muy bien, señores, yo quiero saber dónde está la manchita más alegre dónde está la manchita más alegre, levante la mano por aquí, dónde está la manchita más alegre, por aquí, por allá levante la mano, levante la mano para arriba levante la mano para arriba, Juancayo, Juancayo, Juancayo y la gente de Cusco, con las manos arriba las manos arriba, las manos arriba dónde están los recién casados, otros dos grandes amigos para Aurelio y para Kael ya se viene el cumplimiento, nos vamos preparando por favor luego de esta temita se viene el cumplimiento listo, se viene el cumplimiento ¡Vamos de nuevo! A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Aurena Morada, a la Valentina le coge el día Aurena Morada, a la Valentina le coge el día Allá va la vaca, allá va la vaca y le mete el gancho Allá va la vaca, allá va la vaca y le mete el gancho Parale torito, que sabe que es mansa, parale torito, que sabe que es mansa Allá va el toro, allá va el toro y le mete el gancho Allá va el toro, allá va el toro y le mete el gancho Parale vaquita, que ese toro es mocho Parale vaquita, que ese toro es mocho Y eso A bailar, a bailar Felicidades para los recién casados Se viene Ya ves como una vecina que cogiera a prisionera Será preciso que sepas que de ahora en adelante vas a ser mi compañera Te matando como cantaba, deliria de la maleza La orilla de un arroyuero y en el fondo de una arboleta No te dejes la vecina Agobiar con la tristeza No te dejes la vecina Agobiar con la tristeza Pensando sobre mi pecho Pensando en tus sanas buenas No pienso que dejes de nunca Que el sol de mocho que tenga Pensando en agua más pura Y la sed que ya más crezca Y donde están las chicas solteras, ah Arriba de las solteras Que viva la soltería, o no Y los varones solteros Varones y mujeres de todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Te burlaste de mis besos De mis caricias y mis amores Y si me abandonaste y me dejaste con mis dolores Te burlaste de mis besos De mis caricias y mis amores Y si me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer Te gusta traicionar Porque me diste sus besos Y el juego de tu mirar Si tú no sabes querer Te gusta traicionar Porque me diste sus besos Y el juego de tu mirar Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Estás sola Ya para qué Y yo te adoro Ya para qué Si tú me gustas, si tú me quieres, si tú me adoras, si tú estás sola, si tú estás sola por favor, ¿se cansaron sí o no? ¿se cansaron sí o no? ¿cómo se van a cansar si recién estamos